Llegó el sol, Nelson, llegué, llegué con un... Totalmente, se iluminó, muy necesario en estas tardes de agosto, ¿eh? Horrible, qué feo invierno nos tocó, Nelson. Y largo, viste, venimos ya desde abril-mayo, ¿eh? Vos sabés que siempre uno tiene ganas que el invierno termine en algún momento, y ahora viene el veranito, pero ya tanto es como estamos desahuciados. Ya pensamos que nunca vamos a venir verano. Bueno, ya va a llegar y nos vamos a quejar en su momento de los calores del verano. No, no, nunca me vas a escuchar a mí... Quejarse de esto, sí, yo tampoco. En la vida quejarme del calor. Totalmente. Yo puedo vivir 48 grados y si son 50 soy más feliz. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Además, porque viste que vos te levantas una remera, un jean, y ya está. Sí, totalmente. Tenés que cargar por las dudas dos paraguas, tres camperas, una estufa. Sí, sí, un ropero a cuestas, ¿eh? Mirá, un poco grosero, pero voy a ser textual. A ver. Y le contaba a las chicas, acá a la mesa de trabajo, acá a Pampito. Recién vengo con el auto por River, ahí en la rotonda, que es un desastre. Se juntan todos los mundos ahí. Mirá, mirá. Y pasan dos muchachos, se van de laburar ahí. Eh, que auto de vieja. Babi, que así es loco, eh, que vivo Alberto, eh, se las ganchó a todas. Y digo, vos, ¿vos podés creer que ya pasó a ser ídolo nacional? Mirá, qué increíble, qué increíble. Y ahí pensé que no hay más retorno. Sí, claro, claro. Todos los días me pasa algo Nelson para bajar los brazos. Claro, claro. Porque vos venís remando y dices, aprendimos, 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 aprendimos. No, no aprendimos nada. No aprendimos nada. Sí, 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 ahí, pasan esas cosas. Tenés que animarte porque no pasan con todos, ¿no es cierto? Pero te encontrás con estas... Pero esa gente vota. Y sí, sí, efectivamente, es un problema. No es que uno quiera discriminar el voto. No, 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 no. Pero con ese pensamiento obtuso, tenés que laburar el cuádruple. Sí, 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 claro. Es como que vos sos médico y viene el tipo y dice, no, no me desees, qué linda la fractura, cómo me duele. Sí, sí, sí. Claro, ¿entendés? La verdad me lo dijo, te juro, no es, no lo preparé para el pase. No, no, te impactó. Me lo prepara la gente. Me lo dijo recién y me quedé asombrado. Digo, pero mirá por dónde le entran estos pibes. Claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Hay de todo, Bambi, hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Y después tenés las otras que le echan la culpa a Fabiola cada día más, ¿viste? Sí, 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 efectivamente. Con la pérdida del teléfono ahora Fabiola pasó a ser una mentirosa. Totalmente. Bueno, pero hoy, viste, hoy la declaración de Cantero fue terminante en cuanto a eso, ¿no? No la terminé de escuchar, contame un poquito. Bueno, porque Manía Cantero confirmó que los chats son reales. No, eso sí. No, efectivamente. Así que eso fue un punto muy importante porque de haber dicho ella que estaba en meditados y demás, ahí se ponía en duda. Pero confirmó absolutamente que no solamente que los chats eran reales, sino que Fabiola le decía que lo había golpeado, ¿no? Igual Cantero, más allá que todo es cierto, más allá que todo es cierto, y él tiene que ir preso, Cantero iba con el cuchillo entre los dientes. No, por supuesto. ¿Y sabés qué pasa? No tenía otra. Vos cuando declarás como testigo, si mentís, es delito. Así que imagínate que yo hubiera dicho algo, no encontrarás. Bueno, va a periche el teléfono otra vez y se establece que, digamos, que el teléfono, que nadie lo tocó, que nadie editó nada, que la hora, el día, las fechas son todas ciertas, si hay un informe de peritarlo, vas preso, ¿no? No, no, pero quedate tranquilo que no, porque... Que esta gente no. Acordate que Santana, el idiota este, que ahora es jefe de los mapuches revelado del sur, dijo que había visto cómo se lo llevaban a Maldonado, nunca va, y está libre. Sí, por supuesto. Que los tendría que haber, en un caso tan grave como el caso Maldonado, tendría que haber ido de las pestañas a la cárcel. Sí, sí, efectivamente. Y acá no, no, por falso testimonio, imagínate. No, 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 por supuesto, no. Hay temas que tiene Cantero que la complica realmente, es el de los seguros, ¿no? Esa causa habrá que ver con qué velocidad avanza ante la cantidad de evidencia que hay también, ¿no? Ahora, vos viste que todos los presidentes, que yo me acuerde, han jurado por Dios, la patria y los santos evangelios. Ah, sí, sí, sí. ¿No les da vergüenza? Sí, no, no, no les da. Y la iglesia nos llama y dice, muchachos, saquen a Dios y los santos evangelios. Sí. ¿No? Hola, hola. Yo sabía que le iba a hacer mal este comentario a Nelson. Sí, está. Hola. En el libro. Hola. No estaba muy bien, lo vi muy pálido. Yo lo vi, yo lo vi a mí. No lo vi a mí. Bueno, ya está, lo despedimos a Nelson, pobre, porque es un problema con esto de la comunicación. Además, porque es como yo, tiene siete laburos. Bueno, Nelson, un beso. A la noche nos encontramos en el Uber, en la estación de Uber. Hola. No me salió. No me salió.